Hola, buenos días. Bueno, os quería enseñar las últimas adquisiciones que he tenido en cuanto a productos de cuidado personal y he comprado, pues aquí os voy a enseñar el envase ya vacío, pero como no he abierto todavía la caja, digo para que vean cómo es el envase. Este es el agua fresca de rosas blancas de Adolfo Domínguez. Este es el bote, que según el tamaño del frasco, pues parece que es más alto. Como no lo he abierto, yo creo que es el mismo. Pero siempre nos dan un poquillo coga, digamos, con los tamaños de las cajas en los productos. Tanto en las cremas como en los perfumes, como el mercado está lleno de trampas, entre comillas. Esta colonia a mí me es muy agradable. He estado probando otros olores. Es de la perfumería Aroma. Aquí tengo, porque con este cartoncito me puse otra marca, que por cierto no me acuerdo cuál es, pero también tenía un olor muy bueno y lo sigue manteniendo. Se mantiene con las horas. Y después, otra de las adquisiciones ha sido el agua de avena, que ya he hablado alguna vez de este producto, que es muy bueno porque calma la piel, la hidrata, la tonifica y para toda clase de pieles, porque hasta incluso pieles sensibles. Es un producto bastante bueno. Yo lo recomendaría. Lo he encontrado en el supermercado Mercadona, porque he ido a otra parte, por ejemplo, por ejemplo, en aroma, y no lo tenía. Y este producto es un buen producto. Como me cojo un poquito lejos, no está excesivamente caro, dura también. Pues resulta que en Mercadona, pues los discos desmaquillantes, que tengo aquí estos tubitos largos, que parece que no los comemos, yo digo, pero hay que tenerlos para usar cuando te hace falta para las uñas, para el cutie, para muchísimas cosas. Y he visto, he hecho una adquisición, en este caso, de un producto que no lo conocía y es un esfoliante para la piel, pero para la piel del cuerpo. Y me lo he traído, no lo he probado aún, pero lo que explica en el estuche tiene aquí buenas recomendaciones. Te deja la piel muy preparada para quitar las células muertas, hidratar y se queda el cuerpo hidratado. Yo ya con otro producto que últimamente he tenido, que era un esfoliante que cuando estuve en Marruecos, pues lo veía allí en las tiendas como una manteca oscura y no sabía yo lo que era. Pregunté y me explicaron que era para esfoliar, que lo usaban ellos cuando iban a los rezos para la higiene suya. Y me llamó la atención y quise entrármelo y la verdad que es bueno. Y lo probé incluso en el cutie y bastante bien. Este me ha costado dos euros, no es caro y yo creo que hay para más de una vez porque el paquete tiene volumen. Tiene dentro volumen. Así que este también lo he encontrado en Mercadona. Y ven cuando hacerse una esfoliación en el cuerpo para quitar no las pieles que se nos quedan resecas para que luego reciban las cremas que nos echamos y se nos nutra bien, pues es un producto que en vez en cuando es bueno tenerlo. En el mercado, pues como siempre, hay de todo. Cada una puede buscar el que mejor le venga, el que mejores características le vea. Yo lo que os enseño pues es lo que yo hoy he adquirido, pues que lo he visto bien, bien de precio, lo que te estaba ofreciendo también. Y entonces, pues la verdad, os digo dónde se han comprado con idea de que si queréis consumir este producto o aquel otro. Oía oler que hay muchísimos probadores, que eso os quería decir. Hay muchísimos probadores de colonia que podéis en aroma oler por si queréis comprar algún perfume. Que en vez en cuando hacerse un regalito nos viene malamente. Y hay una variedad. Y como claro, el perfume es una cosa muy personal, pues allí puede elegir cada uno el que más le agrade. Y hay muchos probadores de muchas marcas y podéis oler allí. Se queda un aroma. Y después como están los cartoncitos estos que se te echan los perfumes. Y lo huele, porque si te lo vas echando en la mano, llega un momento que ya tienen una rebugina que no saben ni cuál es. Así que ya sabéis, como a las mujeres nos gusta tanto también en vez en cuando irnos a las tiendas y curiosear. Podéis ver los productos que tienen, porque hay cosas que no las conocemos. En fin, que es bueno bichear, como yo digo, las tiendas de cosméticas y de productos para el aseo personal y conocer nuevas marcas, nuevos productos, ver cómo está el mercado, los precios y darse una huertecita. Te da un paseo, te entretiene. A lo mejor no compras nada porque no te hace falta. Pero si algún día necesitas hacer alguna compra de algo que recuerde que te hace falta, pues conoce la mercancía que trabajan, los precios más o menos. y estar un poco ardía de cómo está el mercado. Bueno, chicas, ya sabéis que yo los productos que os enseño, el agua fresca de rosa blanca de Adolfo Domínguez, la he usado ya anterior, de hecho ya veis que tengo ahí el frasco que está vacío. Y el agua esta de avena también, es un producto que también lo uso. Esto es nuevo, la de la esfoliación esta del cuerpo, pero vamos, yo me lo he hecho con otro, otras veces. Así que ya sabéis, que este es el mundo de la cosmética, de los perfumes, de las cremas, de estar el mercado ahí, cuando nos hacen falta, pues ahí lo tenemos. Así que chicas, ya sabéis, si algún día tenéis un ratito y queréis ver lo que tiene el mercado, los olores que hay, nada más que por darse el gustazo, de ir a oler las colonias, a los sitios estos que tienen los probadores, si te viene bien comprarlo, lo compres, si no, pues te viene estupendamente. Ha olido unos olores buenísimos. Y te has hecho un paseito y te lo pasas muy bien. Bueno chicas, espero que os guste. Y ya sabéis, que yo los productos que hablo de ellos, no le hago propaganda a ninguno. Os voy a decir, os voy a acercar más, por si acaso queréis ir a verlo. Esto es del supermercado. Mercadona. Los discos estos salen muy bien de precio. 0.95 el paquete. Trae 150 unidades. Está muy bien. Y esto también es de Mercadona. Y Alfonso Domínguez es de Aroma. Así que ya sabéis chicas. Besitos. Y a dar suerte.